Y qué mejor manera de celebrar a mamá que con unas ricas pupusas congeladas mamalicha. Lo primero que tenemos que hacer es directamente del congelador. Las vamos a poner en un sartén ya previamente calentadas. Cinco minutos por cada lado y vean nada más qué delicia. Recién salidas del comar, súper frescas y riquísimas para mamá. Ahora simplemente las vamos a servir en un plato. En esta ocasión estuvimos haciendo chicharrón y queso. Pupusas riquísimas mamalicha y las vamos a servir lógicamente, tradicionalmente, con el rico curtido mamalicha. Y así es como tenemos unas ricas pupusas mamalicha. Recuerda, síganos en nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición en sabor.